Hola, ¿cómo están? Para compensar un poco con la nocturnidad en la que se estrenará el streaming de este recital para honrar el sol maravilloso que está viendo estos días y un poco también para compensar con las tinieblas en las que me sumergiré para grabar las piezas que lo conforman y vine acá arriba para grabar la presentación Qué fea la palabra piezas, siempre pienso eso que cuando nos referimos a algo que escuchamos hoy en día decimos canciones pero algo de la música clásica siempre se dice piezas u obras interpretar, incluso se llega a decir ejecutar obras es realmente espantoso Bueno, voy a mover un poco esto porque no quiero autoentrevistas estáticas para nada no me quiero hacer de serio, ni tampoco el gracioso, ni el innovador, ni el youtuber, ni nada así que no tengo idea cómo me las voy a arreglar ahí está, el que será ejecutado, pobre piano le da un poco el sol el tipo 2 de la tarde, se desafina un poco, lo sé pero creo que tiene derecho también, ¿no pobre? este es un resumen de un escenario de grabación en realidad es mucho peor cosas tiradas por todos lados, la llave de afinar, las trasnochadas no solo propias sino de todo el barrio angustia, incertidumbre pero si queremos que surja algo interesante angustia e incertidumbre son el pan nuestro y estoy hablando en vez de tocar porque tenía ganas de compartir con ustedes un poco de información acerca de las músicas de hoy verán que ya no uso la palabra piezas fui a la biblioteca a buscar mi querida y vieja enciclopedia de música porque me harté un poco de lo digital y el costo es que la búsqueda es fascículo por fascículo hasta encontrar lo que uno quiere ahí tienen una palabra increíble completamente en desuso fascículo son literalmente miles pero estoy seguro de que acá voy a encontrar cosas interesantes tenía ganas de comentarles que las músicas de este recital tienen cosas en común ¿qué cosas en común? la pelea entre dos bandos sí, así como lo oyen dos bandos dos bandos de narcotraficantes dos bandos de espías dos alas de terrorismo islámico fundamentalista no dos bandos de compositores esta gente era capaz de agarrarse a trompadas a la salida de un concierto por cuestiones de estilo y yo en lo personal estoy completamente de acuerdo me gusta la hipotética escena de gente que sale de un teatro corriendo en distintas direcciones con los niños en brazos y llorando y una tipa que pregunta a otra ¿qué pasa señor? ¿a un atentado? no, que atentado que es que se estrena la obra de un tipo con problemas pero volviendo al tema estas dos personas tenían una pelea importante entre ellos mejor diría que el de barba tenía un problema con el otro el de barba se llama Brahms y fue uno de las famosas 3B de la música Bach, Beethoven, Brahms o sea, fue importante lo que escribió y este otro es Liszt una especie de Luis Miguel del piano en los años 1850 y pico vale decir que era muy pero muy famoso y las mujeres se desmayaban cuando tocaba, etc, etc su gran pecado consistió en defender una nueva modalidad que se llamó música programática según él la música tenía que tener un argumento detrás una historia o por lo menos describir alguna cosa de la vida real este otro creía que la vida real era una idiotez consumada y que lo único que importaba era la música y una música pura, sin ningún agregado por eso, por ejemplo, no escribió ninguna ópera para él la música, sin argumento, se bastaba sola ¿con quién estoy yo de acuerdo? con él y al otro lo odio pero bueno, a lo largo del recital veremos que las cosas no son blanco o negro empecemos este Brahms, que vivió entre 1833 y 1897 admiraba mucho a los otros dos que empiezan con Belarga Beethoven y Bach de Bach le parecía que todo lo que había escrito era sublime pero tenía especial predilección por una música de nombre italiano chaconna esta chaconna era el número final de una partita para violín solo Bach creía que tanto el violín como el violonchelo se podían tocar solos sin que los acompañe ningún otro instrumento y escribió esta chaconna increíblemente difícil para el violín y que se estructura de esta manera un tema de cuatro compases y después del tema 64 variaciones sobre lo mismo quiere decir que a raíz de esos pocos segundos de música una cantidad infinita, increíble de variantes y cambios sobre lo mismo por ejemplo por ejemplo o por ejemplo así sucesivamente cuando Bach murió Brahms todavía no había nacido pero muchos años después en un concierto Brahms escuchó esta chaconna y quedó absolutamente fascinado consiguió la partitura y se puso a estudiarla y analizarla una semana después le escribió a un amigo diciendo estoy analizando esta chaconna de Bach que me parece absolutamente demencial creo que si yo la hubiera escrito me hubiera vuelto loco esto decía Brahms y entonces lo que hizo fue escribir él Brahms una transcripción para la mano izquierda sola del piano es decir tocar toda esta chaconna con la mano izquierda y nada más veamos de qué se trata que se trata no ya Amén. 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 Todo lo de esta noche está relacionado de alguna manera. Por ejemplo, este señor, el prematuramente fallecido de tuberculosis Chopin, o Chopin en correcto francés, murió a los 39, había sido autodidacta y no admiraba muchos músicos históricos pasados, solo a tres, Bellini, Mozart y Bach. Escribió una música muy personal Este estudio lleno de notitas Lo escribió a los 26 años Y este nocturno milagroso también a los 26 Particularmente sobre el estudio Dijo Schumann que parecía una arpa eólica Esas que suenan con el viento Y le quedó el sobrenombre De esto de arpa eólica Ustedes seguramente le van a dar la razón Imposible no darle la razón también Porque fíjense como el piano hace Es como Es evidente, cualquiera se da cuenta 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.